¡Sigues con un acero! ¡Y decida es la pobreza, toda la ambición es ser dinero! ¡Y adiós con cariño, pero yo ya no te quiero! ¡Y adiós con cariño, pero yo ya no te quiero! ¡Y adiós con cariño, pero yo ya no te quiero! ¡Y adiós con cariño, pero yo ya no te quiero! ¡Y adiós con cariño, pero yo ya no te quiero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!